Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Entre las demandas de las víctimas de Sencata y Sacaba está acelerar el proceso contra Añez. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. Entre las exigencias que tiene una delegación de los familiares de las víctimas de los conflictos en Sencata, del Alto Aspi como de Guayani y Sacaba de Cochabamba, está el acelerar los procesos contra Yanin Añez. Demandas que entregaron este sábado en su pliego petitorio al gobierno de Luis Arce. El presidente de las víctimas de Sacaba, Roberto Jucumaris, se encargó de entregar el documento en el actual edificio gubernamental. Exigen que el gobierno agilice los procesos contra otras ex-autoridades del gobierno de Añez. Hemos entregado el pliego, un poco dolidos. Seguimos caminando desde hace varios días. Aquí estamos las verdaderas víctimas. Estamos exigiendo que se agilice el proceso contra Añez, porque mandó a acabar a nuestros hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a pedir justicia? Dijo el dirigente. Desde hace una semana, un grupo de al menos 50 personas iniciaron una caminata desde Caracollo, a 192 kilómetros de La Paz, con el propósito de llegar al lunes a la sede de gobierno exigiendo justicia, además de otras demandas. El sector presentó un pliego de 26 puntos y resumió que todos se enfocan en lograr justicia para los que se fueron y heridos durante el gobierno de Añez. Además, advierten con iniciar una huelga de hambre en caso de no lograr atención a sus demandas. Por su parte, la presidenta de las víctimas de Sencata, Marisol Rodríguez, en contacto con Radio Patria Nueva, manifestó que esa marcha exige justicia para todas las víctimas de 2019 en el gobierno de Añez. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vemos que las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a la misma Constitución, tienen efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio. ¿Qué significa la palabra vinculante? Vinculante significa que es de cumplimiento obligatorio, es de observarse, cumplimiento obligatorio por todos. Tiene valor legal para todos. Tiene valor legal, así como para la señora Añez, Yanine Añez, para cualquier ciudadano, para todos los millones de bolivianos. Ahora, un poco ingresando ya en detalles, de acuerdo a la Constitución, Público de Estado y las leyes que exigen en nuestro país, además hay que advertir que cualquier renuncia para que tenga valor legal, tiene que ser voluntaria. El consentimiento no tiene que estar viciado a la persona. Yo quiero compartir con ustedes, por ejemplo, en este momento tenemos seguramente centenares, centenares de circunstancias, recordarán en el caso de los alcaldes. Un tiempo, cuando yo era autoridad electoral, yo recuerdo perfectamente que había muchas denuncias de que estaba haciéndose costumbre de que los alcaldes municipales estaban obligando a denunciar bajo presión, bajo amenazas de muerte. Vive, ¿no? Tapeaban las alcaldías o en algunos grupos con chicote, inclusive, ¿no? Esas renuncias que les han obligado, posteriormente se han invalidado, mediante acciones de amparo constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido claramente ya que no valen ese tipo de denuncias. Entonces, ¿qué significa? En este caso, ¿qué ha pasado en nuestro país? Las denuncias han sido obligadas, han sido bajo presión, eso todos sabemos. Entonces, pero las denuncias no se han tramitado como deben ser. Las denuncias del presidente del Estado, del presidente, tienen que haber conocido los mismos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que haber sesionado y considerarse denuncias para aceptar o rechazar las denuncias. Y con seguridad tenían que haberse rechazado, porque todos sabíamos que esas denuncias eran obligadas, el tema de seguridad personal por defender la vida. Entonces, y todos sabíamos que no han permitido, las fuerzas sociales de ese entonces no han permitido que ingresen los legisladores a ese senado. Luego, las denuncias del presidente de la Cámara de Senadores también han sido obligadas. Las denuncias del presidente de la Cámara de Diputados también han sido obligadas, no han sido queridas, no han sido voluntarias. Entonces, bajo esa lógica legal, constitucional, estaríamos hablando de un golpe de Estado, no solamente de un golpe de Estado, constitucionalmente hablando, por favor, ha habido un golpe de Estado del presidente, golpe y golpe al vicepresidente, golpe al presidente de la Cámara de Senadores, golpe al presidente de la Cámara de Diputados, todos los miembros que estaban habilitados solicitados para suceder al presidente. Doctor, luego a... Doctor Obando, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo desde La Paz. Iván Maldonado le habla. Doctor Obando, los elementos que usted ha manejado desde el punto de vista jurídico son muy importantes. Que hubo acá renuncias obligadas, claro, y también IATUIT. Y sabemos que en la administración pública, cualquier funcionario público, cualquiera de nosotros, por ejemplo, que esté ejerciendo una función pública, que renuncie, puede decir, yo renuncio, pero tiene que presentar una renuncia escrita. Y esa renuncia escrita se la tienen que aceptar. Eso le estoy hablando entre los procedimientos, por ejemplo, acá en Bolivia TV o en cualquier institución del Estado. Y se la tienen que aceptar, porque usted tiene que devolver incluso los activos que le han entregado. En fin, es una serie de procedimientos que siguen un curso legal. No es, yo renuncio, me voy y punto. No, no procede así dentro de la administración pública y más aún, si se trata del órgano legislativo, yo le doy un pequeño ejemplo nomás de la administración pública. Pero, yendo un poco más allá, doctor Obando, a partir de que el Tribunal Constitucional señala que el gobierno de Áñez fue inconstitucional, porque fue un gobierno de facto, se autoproclamó presidenta del Senado y luego se autoproclamó presidenta del país, le pusieron la banda a un militar, como se ve en las imágenes, en fin. ¿Qué procede en este caso ya con esta sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Un juicio de responsabilidades o un juicio ordinario? ¿Cuál es la interpretación que se le da desde el punto de vista del proceso que se está siguiendo en este momento? Bueno, lo que deja en claro esta sentencia constitucional, reitero, con un efecto vinculante, lo que deja en claro totalmente es que no se reconoce como presidente del Estado. Dicho de otra manera, está reconociendo implícitamente que ya ha existido un golpe de Estado. Se puede hacer juicio de responsabilidades ante el órgano administrativo, ante la Asamblea Constituyente, solamente quienes han sido constitucional y legalmente presidentes. Entonces, como quiera que el Tribunal Constitucional no le está reconociendo en ese ámbito como presidente constitucional y legal, entonces no ha sido presidenta. Como no ha sido presidente, entonces, por lo tanto, está aperturando para cualquier tipo de proceso la vía del proceso ordinario. Esto significa no ante la Asamblea Legislativa Polinacional, sino directamente ante los jueces ordinarios. Seguramente este tema tienen que manejar ya los jueces, los fiscales, el Ministerio de Impulso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.